Al ritmo del Digital Chalcor de Achal y Sera Riot, una banda de claro discurso de basista alemana, con Can y Elías, con toda esta serie de personajes que experimentan a un ritmo muy rápido, con letras muy puntudas, muy pulsadoras, muy pulsantes y con una velocidad acelerada y vertiginosa, con estos ruidos mezclados entre tumbas, entre pedazos de sonidos raros y mezclan el concepto del industrial, quizás con el concepto del tecno acelerado a toda velocidad, empezamos esta nueva edición de 723, el quinto programa, nuestro quinto programa para hoy día hablarles de los proyectos de la música, de material físico que están saliendo, que en este momento podemos entregarles para que ustedes empiecen a escuchar, y empiezan a abrir sus oídos, que vayan con nuevas experiencias. La idea siempre del programa no es la intención de un snob, de decir qué material tan bacán tengo yo, ni qué tan rato tengo yo, sino que efectivamente es que conozcan. Para eso, cada vez que se publican el programa, ahí mi amigo Alejandro Schiffer está publicando también los links, para que ustedes puedan encontrar el material y puedan escucharlo. Pero la idea es ampliar los oídos, ampliar los oídos. La idea es que entre más músicos que escuchen bandas como Atálico en el radio, más feliz es la gente como nosotros, que queremos que el sonido, que la música distinta florezca en toda su variante, desde la música clásica, el tango, a todo lo que tenga que ver con la autonomía. ¿Qué tal? Ustedes, hoy día se han lesionado un poco más tarde, pero lo editaremos, ustedes lo van a escuchar un día sábado, lo tenemos necesitado para que se dengue editado, un día sábado. Sábado 25, me parece, 25 de abril. Abrimos una cerveza, esta noche podemos acompañar este programa con algo de buen lugar, una cusqueña y una cerveza de nuestros amigos peruanos que hagan, digámoslo a hacer buenas cervezas. Ya, vamos bajando un poquito acá, hoy día vamos a poner de fondo la banda de una leyenda brasileña, de Ratos Deporado, y en este caso es un disco de... Este es un disco... Vamos a escuchar Brasil, recordemos de Ratos Deporado, todos lo conocen por el... el Gordo, João, pero que en realidad no es el cantante original. El único interarto original hoy día en Ratos Deporado es el Caballero C de la Guitarra, que se le conoce como... Joe. Ya, es el único... El final. El Gordo... El Gordo... esta después... Estaban... Me parece que a partir del año CXP, y efectivamente se consolida como el gran vocalista... El Gordo... El Gordo que hoy día está mucho más delgado, porque él tuvo complicaciones... Estuvo viendo un documental y efectivamente él tuvo complicaciones serias con su salud... Lo que lo obligó a hacer estas operaciones para bajar de peso... Además de todos los excesos que dio esta banda... Veo que si bien está muy vinculada a los excesos puede ser... Pero también con un discurso muy potente... Una banda que empieza... Por allá por los 80... Muy ligada al punk... Muy... Heredera de... Ellos mismos en el documental... Que por ahí está... Hablan de... De cómo escucharon... La primera vez que escucharon un disco serpito... Y cómo los volvió locos... Y cómo lo escucharon en el año CXP, porque acá lo escucharon muy lento, muy grave... Y después lo escucharon normalmente... En este disco Brasil... Tenemos que... Participan... Java en el bajo... Y Spaghetti en batería... Pero yo tenía muchos cambios... Como les decía yo... Es el único que efectivamente vivía... Está en la guitarra... El único original original... Y bueno... Al Gordo... Que también se mantiene... Porque se moría así... Que es uno de los originales... Que es un... Vilar importante... O sea... No... Ratos... De Deporado... Sin... Sin el Gordo... No... No sería lo mismo... Ahora bien... Ellos... Empezaron... Con ritmos... Más bien cercanos... Al punk... Un punk... Medio... Hardcore... Muy rápido... Pero han llegado... A inculcionar... En... Discos... Que eran muy metal... Muy metal... Muy cercanos... Al greencore... Brasil es un disco intermedio, yo diría que es un disco hardcore, un muy buen disco de hardcore en este caso, esta es una edición sacada por los amigos argentinos de TeamCat con el gorro vamos a iniciar el programa, más que nada para que esto, como siempre, mantenemos una banda que nos permite conversar, hablar de libros y hablar de otras cosas, hablar de distintas temas a ver, que tenemos que decir, primero, esta semana, me parece que el tipo de semana pasado o a un inicio de esta semana, me habló César, César Mixtura desde Perú César es el conductor de un programa mítico en Perú, que habla de toda la escena del rock y sobre todo del rock autónomo y que además promociona a bandas de afuera, de hecho, mi banda, Amigos la del Fede, también bandas como Pumcora, como Brindopor han sido parte de estos programas, Brindopor y en el caso de nosotros, también tuvimos la oportunidad de que se sienten entrevistados ahí César es un tipo que creo que en este momento está dedicado, quiere impulsar un libro, está pensando, se conoce mucho en el norte de Chile porque ha traído muchas giras ha sacado mucho compilado relacionado con el programa y relacionado con un montón de material, con todo un sello, ha introducido un sello de bandas que están saliendo del Perú y de toda una escena peruana muy interesante Saludos César, esperando que se concreta un proyecto y a mí me encantaría participar de una banda mítica de Perúana y que ojalá se les dé la oportunidad para hacerla en el norte de Chile y poder también ayudarle ahí Saludos César También quiero saludar al Mauricio González, a mi amigo Mauricio Hace pocos días yo hice una reseña en Perú, no una reseña, sino que hice un comentario porque encontré efectivamente una invitación de lo que fue la primera final de rock en La Serena donde vinieron bandas como Fiscales Adop y Políticos Muertos, Fiscales Adop, la segunda vez después de haber tocado anteriormente en la caja Lo que era la caja de la Juventus, esta fue la segunda que viene ya caída entre comillas la tiranía, pero en estos gobiernos pseudo democráticos viene y se hacen la bombonera y viene la mítica banda Políticos Muertos con el Maya y toda esta gran banda que para mí es muy subvalorada dentro del mundo para mí es una de las mejores bandas distintas dentro de esta generación con muy buenas letras mayas, un muy buen escritor, he tenido un libro destacado que se llama Rock Paria por lo que él se cuenta que es la historia o una serie de compendios de letras y una historia de lo que fue Políticos Muertos en ese esfuerzo junto con bandas como Los Radimíos, como Juanita, me parece que también en ese estuvo Serpents debo decir que en este momento Undertaker, no, no, en esta primera bienal que hubo una segunda también que fue en el estadio, se junta una muy buena escena del rock en Chile no, esto fue año 96, 97, 98 no tengo claro el año, pero es un hito, un hito dentro de lo que fue el rock en la cuarta región juntando escenas regionales, a una escena regional con bandas de afuera que eran muy potentes y hasta con corte de luz, con mucho alcohol de por medio, tuve la suerte de participar como... de una manera muy rústica ayudando al diseño de estas famosas invitaciones y las credenciales con mi amigo Jaiba, era como compañero en la universidad, estudiamos artes plásticas Javier Jaiba estudió, o sea, se le ocurrió hacer un Che Guevara Huatón Che Guevara Huatón, con el dedo haciendo el signo de los cachos y eso fue el mono, la imagen corporativa de aquella primera bienal hoy día hay un rescate hacia esas experiencias y lo que significaron y los recuerdos que significan para muchos de nosotros que pudimos estar ahí y decir que estuvimos ahí y contar un montón de historias que hay muchas historias que contar en torno a todos estos eventos si bien fue financiado no desde la autogestión, sino que fue financiado desde un fondo pero también decirlo que en ese momento había otra precariedad no era lo mismo que el lucro de los fondos del día, o sea, los fondos eran complicados y la gente como Mauricio tuvo que inventar muchas cosas, tuvo que aprender mucho de cómo difundir y es que se sacó la cresta para sacar una muy buena fecha como esa y que después la repitió en una segunda donde ya vendían bandas un poquito más cercanas al metal pero también tenía la misma fuerza Bien Mauricio, un saludo ya también Mauricio participó en uno de los primeros compilados de rock tradicional de la cuarta región de muy buena calidad con bandas como Reprimiño, con bandas como The Spaker con bandas como Juanita, que fue muy muy bueno debo decir, debo saludar con mucho cariño a todos aquellos amigos que han difundido y compartido el programa me he encontrado con muchos saludos, con mucha gente que me ha felicitado por esto aunque en realidad es simplemente algo que me divierta hacer, algo que me entretiene hacer y que me deja contento pero también hay gente que se la ha jugado con compartir a Genesis, compañera de banda, toca El Amigo de la BC, también formo parte de Choripán y de otra serie de banda acá en Vallenar y no pasa un programa sin que lo compartan y no lo dé a conocer lo mismo pasa, no sé, con El Lito, de los propagandas con la misma gente de los propagandas que trata de compartir con Edgardo Edgardo Rodríguez, el vanguard de ácida, un amigazo de Santiago que siempre está apoyando el rock barrial, el rock regional, el rock poblacional un amante del jazz, un amante del blues, un amante de Dylan también que está ahí pendiente y también con mucho discurso a ellos, a Laldo Rojas de Panibirra también, a todos ellos han estado y todos, Mauricio y todos los que han estado propagando el programa, se les agradece qué podemos decir mientras iniciamos este programa después de seguir escuchando las atrocidades de la semana cuando hay un ministro de educación, ministro de educación que es capaz de decir que los niños no se contagian o no son, no se mueren, por lo tanto no importa, tienen que venir al colegio no importa que lleguen a sus casas y propaguen y infecten y maten a sus abuelos, a sus padres o peor la mentira que hay en eso, sabiendo que hay chicos que efectivamente pueden morir por la pandemia esa irresponsabilidad estamos viendo y ya son chistes que no nos parecen graciosos ya no, no son graciosos los chistes del café los chistes de Mañanis diciendo que diciendo que en cáncer recibís felicitaciones yo no conozco a nadie que los felicite de verdad, no conozco a nadie que los felicite por poniéndolo en riesgo en Vallenar esta semana tuvimos cuatro contagios y después tres contagios más y empezamos a subir era cosa de tiempo es cosa de tiempo de que las medidas acá no se... cuando vemos que suben las cifras estamos pensando en volver a una normalidad la norma la normalidad es la norma es una mentira es una mentira porque nosotros debemos hacernos cargo este es un tema no se trata de salud aprender más o aprender menos se trata de un problema de salud pública y la... la... mirada que nos... esa mirada que nos mira como... como mierda eh... desde... desde la oligarquía que si tiene derecho a ir a vacacionar en sus helicópteros pero que nos mira como mierda ya nos está cansando así que esperemos que terminada la pandemia y quizás antes no... no podemos dejarlos tranquilos tenemos que cobrar la boleta ¿ya? que... decirles felicidades a todos me he encontrado con muchos programas en... que están saliendo por ahí voy a hablar uno de reseñas vi un programa que se llama vinilos... vinilos que hacen historia de caldera muy bien felicitaciones a todos ellos ahora voy a hablar esta semana en la banda regional la banda... en CD regional que vamos a revisar nos vamos a ir al sur nos vamos a ir al sur con una banda muy... eh... para mi... eh... muy buena estamos hablando de... derrumbando defensa derrumbando defensa derrumbando defensa es una banda de mujeres de chicas eh... muy prolija con un discurso... muy potente eh... con un discurso muy potente eh... que pasa desde la... el proteccionismo a los animales el feminismo y el discurso social ¿ya? en este caso ellos... ellos tienen bastante material incluso tienen... eh... vinilos tienen... vamos a mostrarlo por acá para que vean que efectivamente este es... ruidos... de... resistencia este es el vinilo que hoy día pueden encontrar de ellas están sacando próximamente un material en cassette y hoy día vamos a revisar eh... su material en CD ¿ya? este... este material se llama... eh... confrontar eh... eh... ellas son... ellas son una banda muy potente de... de... de algo que podríamos definir como un metal hardcore quizás emparentada con algo de metal extremo pero de un discurso muy social están conformadas por Maritza Aguayo en la... en la voz... Maritza que tiene una... voz... muy... una impostación muy potente eh... ¿ya nomás la vamos a escuchar? una impostación... eh... de una culturalidad especial que mantiene esa línea esa lírica femenina pero... que sin embargo le da una potencia una rabia muy interesante tenemos a Mónica Mónica Torres en la guitarra le da el soporte melódico de la banda en las líneas las líneas más bien en... en riff constante en riff acelerado eh... Carolina Vera en el bajo eh... bueno... bajo y guitarra le dan la potencia melódica también a esta... a esta banda que suena muy fuerte que es una banda que... que nos suena a poco que... que le entregan esos sonidos graves que... que le dan dosis de... de algo de death metal de death metal a... a... a este sonido de... de... de la banda y por último obviamente la batería está a cargo de... eh... María Fernández eh... que más importante la batería en bandas como esta que van a una velocidad a la doble pedal muy... muy... muy rápido las rítmicas en bandas como esta siempre es... ya... como les decía su tema que es el principal es veganismo eh... protección de los animales eh... activismo social un activismo social y un activismo feminista obviamente es una postura que es muy importante ya que una banda de mujeres que se impone que se impone eh... de una manera... ascendente desde un tiempo en este país porque nosotros yo que soy del norte logré conocerlas y gustaron mucho de hecho lamentablemente a partir del... no lamentablemente sino que se habrá en otra oportunidad pero... se tuvo que suspender un concierto que teníamos programado en la... en la serena eh... a raíz del estallido social pero ya se darán las condiciones ahora estamos demorados con pandemia y cuarentena están suspendidos todos los conciertos pero... es una banda que ya va a poder eh... venir a visitarnos eh... que ya ha visitado lugares como Brasil creo que también ha hecho otras giras por fuera del país eh... muy buena banda a escuchar eh... entre los títulos fact society puta sociedad básicamente abuso y represión sabia montaje eh... cowardly free una cosa así libre de elegía masacre trabaja también en letras en inglés no solamente en español eh... vamos a ver un poquito el material interior para que lo puedan ver con la clásica capucha que nos... que... que nos indica más o menos una posición donde estamos hoy día que de las letras están... como le dije algunas en español otras en inglés las letras que faltan eh... personalmente eh... a mí me gustó mucho eh... en este caso es el tema 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 vamos a ver si podemos ver se llama libre de elegir libre de elegir eh... que yo creo que en cierto modo grafica un poquito la posición de esta banda en torno a a su a su manifiesto de libertad su manifiesto de decisión y a su manifiesto que... de no aceptar las las eh... imposiciones de esta sociedad en un ah... oh oh ah 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 La duración de los temas no es muy extensa, en eso se palestan mucho con el hardcore, con el crack, con el metal extremo, pero es una muy buena banda. Digamos que es un disco que dura poco, pero es un disco que va a una velocidad también, que nos deja muy acelerados, muy con ganas de ser pocas, quizás con ganas de hacer, y con ganas de verla. Tiene un material mucho lijo, como les decía, es interesante, ojalá puedan hacerse lo que pueden, lo que tienen por la mesa de este vinilo, que es muy muy bueno, está grabado en 45, o sea la calidad del sonido es espectacular. Eso es, de un bando de defensas, y en este caso, Confrontal, con un aplauso a las chicas que vienen desde Temuco, desde Temuco que algunas deberían estar dedicando a Santiago, pero en general ellos son originarias de Temuco. La idea es, efectivamente, que si bien yo voy a presentar bandas regionales de la cuarta y la tercera, yo también podamos sacar de vez en cuando, hay bandas muy interesantes, como Tal Lejano, en la octava, como mis amigos de Apologista y Los Profetas del Caos, con los cuales compartimos escenarios que son de Angol, con los cabros de Cebao, en Valdivia, hay para escuchar. Vamos trabajando un poquito a... Y aquí ya acabamos con... con lo que es... con lo que es la... el disco de Rombando Defensa, para que lo escuchen, ¿ya? Ahora, siempre pasamos al 7 pulgadas, que es el origen de este programa, buscar 733... el disco de 7 pulgadas, entre 3 revoluciones. Como siempre, busco una banda que más que sea conocida o poco conocida, es una banda que ojalá deje algo. En este caso, vamos a ver hoy día, a una banda que, si bien son... ellos son originarios de... son... son originarios de Alcanzas, pero ellos se mudan a la costa de San Francisco, donde hay una escena muy bien importante. Tocaron en bandas anteriores como... Fierta Scholl, Criminal Minister, que eran los tres integrantes, y después terminaron, derivaron en lo que hoy día... o sea, lo que pasó a ser, entre finales del 80 y principios del 90, Econocris. Econocris es una banda muy interesante, de un punk muy agresivo, un punk muy fuerte, que tiene mucho que decir, y de un contenido político muy extremo. Se tomaron la escena en ese momento, tocaron bandas con bandas como Donkass, y una serie de bandas más importantes, que hoy día los consideran. Vamos a escuchar este... Siete Pulgadas, también por el sello Evolución, que está también en 33 revoluciones, y vamos a ver qué tanto hablamos, y qué tanto escuchamos de... Avan. Los integrantes, tenemos a Ben, o Ben, Econocris, en La Voz, Markley, en batería, John Sumer, en guitarra, y Mike en Bajo. La gracia de Mike, que es un ex integrante de Chris O' Parade, en la que yo tengo algunas cosas de Chris O' Parade, que es una banda muy interesante de escuchar, yo también la recomendaría. No tengo nada de ello en seguridad, pero... soy capaz de que... de comentarla. Chris O' Parade. El bajista hace entonces, de Econocris, tocaba en Chris O' Parade, ¿ya? Es una banda, un discurso político, Econocris, es una mezcla entre Chris O' Parade y economía, y yo creo que hay un mensaje ahí, que va desde el inicio, desde el político nombre de la banda. Algunos lo describían, por ahí, como un duro de línea, de bajo, melodía y de poderosas. También hablaban de ellos como una banda increíble, increíble, pero principalmente, de una banda de pocos recursos, porque se movía con muy pocos recursos, a cada disco con muy pocos recursos, pero de una banda muy, muy honesta. Este disco se llama Squidward, que vendría a ser como algo así, al cabo de siglo, vendría a ser como, condescendiente, una cosa así, ¿ya? Tiene cuatro temas, es un EP, pero ellos tuvieron bastante más material, y que es muy interesante, porque después, al finalizar su carrera, salió un material en CD, la mayoría del material de hoy salió en 0 pulgadas, pero hay un material que salió en CD, y que es muy interesante, con toda su discografía. Ese material lo tengo por acá. Mientras escuchan, vamos a buscar este material. ¡Gracias! Esto me demoré un poquito en contacto, pero me sirvió para un poquito escuchar, esta muy buena banda, que se llama El Bonaprease. Este es el material, que está quedado en toda su discografía, viene con completo, librito, a los fanzines, con la banda, son dos discos dobles, y donde sale el resumen, de todos sus álbumes, todos sus EPs, y los cortos años de la banda, de una banda muy, muy interesante. ¿Ya? Esto es Iconocris. ¿Ya? Y este es el disco que estamos escuchando, es Keyword. ¿Ya? Buenísima banda, que debemos considerar. 30 minutos y ya. Nos demoramos, harto en... Vamos trabajando. ¿Ya? Volvemos, a... escuchar un poquito de... seguimos escuchando, a... ratos de morado, con Brasil. Para conversarles, de lo que va a ser, eh... el libro de hoy día. Este es un libro, para melómanos. Esto se llama, sube la radio, los discos que me volaron la cabeza. Como haciendo con inicencia, esta película no me entera, ¿no? A... donde... eh... rellen las ondas, suben el volumen. ¿Ya? ¿De qué se trata? Este es de el sello Santiago Ander, editorial, que es una editorial independiente, alejada de la industria, que ha sacado sus propias ediciones desde hace un tiempo, que son bastante interesantes. que han sacado, de hecho el último libro de los, de... 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 de los prisioneros, que hizo... ¿cómo se llama? Estobal González, Rosca, que sale con Santiago Ander. En este caso, Estobal también participa acá, Estobal... salen una serie de... también de otros artistas, acá en la segunda edición. Entonces, Mauricio Redolés, Nati Laine de Adelaida, no sé, el conocido, Álvaro Peña, un personaje, eh... Cristóbal González de Santo Barrio, Dadalú Maya, Maya de Políticos Muertos, eh... Klein de Redesquiles, El Soño de Sancha en Piedra, y así, eh... Alejandro Stephen, de Fremot Terminales, Yuri de Matadero, un tipo muy simpático, Yuri Matadero, de Ruka de Kantein, y así, hablan de los libros, de los... de los discos, que los... que les... que les volaron la cabeza, que lo llevaron a... 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 a ser músicos, o a... a cambiar la dirección de su vida, hay ciertos variados, porque la pluma es muy distinta, pero es muy entretenido, saber las influencias de mucho de la gente que nosotros, eh... escuchamos, saber dónde empezaron, bueno, es sabido de que Mauricio Radelet, un admirador de los Beatles, habla del álbum blanco, por ejemplo, un amigo de Adam Stephen, toma un disco muy interesante, que es el... que es el disco de Lo Quiero, eh... de Regen de Machin, eh... por ejemplo, eh... 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 Patricio Silva, de Los Viserables, habla de... regatas de Blanc, de... de Police, por ejemplo, eh... el Yuri Maravero, habla de... del CZ, de su exorbo, de la Sonora de Ligar, nombra a The Clash, con Back Rock, cada uno con su distinta manera de... de ver la... de la música, ¿ya? un muy buen libro para hablar de música, para entender, para... para sentir, salen también algunas imágenes de los... eh... de los escritores, de los... eh... de los que son partes de compilado de texto, aquí salen algunos, ahí. Ahí. Ahí sale también... eh... el portario de... Santiago Rebelde. ¿Ya? Ahí. Un disco, lo recomiendo, o sea, un libro que lo... que recomiendo, que... en este caso, no... yo desde el día, que no... no lo dejan ganas, porque es una... de la edad independiente, que trabaja... a punto, y que no es parte de la mega industria, así que, si es posible, un beso, lo búsquenlo en Facebook, Santiago Ander, una muy buena recomendación, de... este libro que se llama, Sube la radio, los discos que nos volaron la cabeza. ¿Ya? para terminar, dándole un poquito de... de síntesis, cierre, decir que estamos... ya... tiritando por hacer cosas, tiritando por estar en tocadas, por ir dando, por estar en colectivo, haciendo cosas en la calle, viéndose, abrazándose... virtualmente, a mí no, no soy muy de abrazo, pero me refiero a que, podés conversar, podés conversar con esta gente, ¿no? a través de un teléfono, podés estar, compartir de buenas músicas, compartir con los amigos, comerse un asadito, por ejemplo, comerse un... o comerse una parrillada, de ganas, lo que sea, según... sea cada uno, como dicen los amigos, la esperanza está intacta, los amigos no al gobierno, hay que estar pendiente, acá nomás, de no mantenerse despierto, de mantenerse claro, y que viene el momento, de seguir la revuelta, porque... porque... las balas que nos mandaron, tienen que volver, porque la necesidad de... de reivindicar lo justo, está siempre, así que... ahí, escuchando a... el Brasil de... de los hermanos de ratos devorados, hermanos de Brasil, los invito a... a seguir escuchándonos, que estaré pendiente, de tratar de seguir generando material, y... un abrazo a todos, y por la que podamos seguir... hablando de experiencias autofisionadas, de experiencias, cuéntenme todo lo que quieran, manden todo el material, me puse en contacto ahí, con un amigo, que me va a prestar un material, para poder hablar de algunas bandas, también, a partir de los siguientes programas, y ahí vamos ampliando, en el momento, creo que le incluiré una sección, la próxima semana, para empezar a hablar de tape, de cassette, que es un formato, que se está recuperando también, y que hoy día, muchas bandas, están a punto de sacar, en tape, que quizás va a ser más ocasional, no tengo mucho material en tape, pero existe, y se va, lo vamos a trabajar, un abrazo, y nos despedimos, de 7.23, nos damos la vuelta de siempre, para saludar a Floppy, que está cansado, un día cansado, y... nos vamos yendo, nos vamos yendo,